hola hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo bien diferente a lo que les he hecho fui a la tienda de didis y a la tienda de ross para grabarles un poquito de cada tienda para que puedan comparar los precios una de la otra así es de que espero que te guste el recorrido empezamos aquí por la tienda didis esta es la tienda de edis y ve lo que me encontré esos hermosos zapatos ve es un estilo que yo no había visto la verdad aquí no te los podía mostrar así de que los bajé aquí al carrito para poderlos enseñar bien para que tengas una mejor vista ve qué hermosos estaban eran un poquito diferentes a lo que he visto pero muy hermosos la verdad que mis emisiones muy bonitos aquí ya estamos en la tienda de ross ve qué bonitos estos estilos más o menos parecidos a los que te agarré y es entendí dice estos están por 24.99 estos mira también sencillitos de piso están por 14.99 se me hacen caritos la verdad a ver estos estos están en 22.99 igual no son de marca ningunos que te traje son de marca saben ahora que no te ahora que anduve haciendo este vídeo note que en la tienda de ross hay más cosas de marca casi la mayoría de las cosas son de marca porque batallé para encontrar que no fueran de marca para poderles grabar para que puedan comparar los precios de la tienda de la didis a esta y batallé batallé bastante para encontrar así que en los poquitos que encontré porque todos eran de marca igual en las tallas de niñas también es grabé para las niñas igual la mayoría eran todos de marca y pues en didis no no hay mucho de marca la verdad y y Aquí estamos en el área de las niñas En la tienda de Didis Vean $7.99 Ninguno de los Bueno si hay como unos dos o tres Que si salen Que si son de marca Creo no estoy segura Ah si mira aquí están los Pumas Estos Pumas Están por $29.99 Y aquí tienen estos también Nautica Están en $19.99 También te agarre unos Nautica de la otra tienda También de la Ruaz Ve estos zapatos que bonitos En $7.99 Que baratos Si es más barata La Didis Como pueden ver Si es más barata que la Ruaz Pero Pues es por gustos Es en cada gusto Yo la verdad Cuando quiero comprarle Como por ejemplo Ahora que regresaron mis hijos A clases Siempre llego primero A esta tienda Vengo primero aquí A la tienda de De Didis Y ya después Si veo que No hay nada Que les guste Que no les llame la atención A mis hijos Porque los llevo a ellos A la tienda Ya los llevo A la tienda de Ross O Burlington Aquí estamos ya en la tienda Del área de los zapatos De las niñas Ve estos Nautica En la tienda De Ross Estos estaban Por $19.99 Ve estas botitas Tan bonitas También por $19.99 Que bonitas Estos guarachitos Más sencillitos Estos estarían En Didis Por unos $7 O $6 Con $99 Están aquí En $14.99 Wow Están un poquito caritos Ve estos tenis $22.99 Están bonitos Están bonitos Ve estos $12.99 Que tal vez Estarían En la otra $8.99 Siempre si tienen Un poquito más Como Unos Dos A cinco dólares Más Que en Didis También te quise Traer Estas botitas Michael Kors Mira que bonitas Súper bonitas Se me hicieron La verdad Por solo $24.99 Se me hicieron Muy baratas La verdad Están aquí En el área De las niñas Aquí ya llegamos A las blusas De Didis De mujer Son blusas Sencillitas Esa está Por $8.99 Esta moradita $7.99 Ve que bonita Está Están sencillitas Pero Pero están Bonitas $8.99 Esta Todavía muy Fresquecitas Para ahorita Que todavía Está en la calorcita Esta $7.99 Quise traerte De diferentes Colores Anduve buscando Que fueran De diferentes Colores Mira esta Verdecita O azulita Es como Es como Color Acua Está muy Bonita Aquí te traje Lo tradicional Negro con Blanco Por $6.99 Esta mira Que bonita De encaje Por $4.99 Se me hizo Se me hizo Muy bonita Esa El color También Quise traerte Colores Variados Igual Ahorita En la tienda De Ross También te grabé De colores Variados Mira esa $5.99 Que barata Esta por $7.99 Aquí Era Menos De $10 Esta $8.99 Que creo Que era De las más caras Ni $9 Estas Blusas Son De la tienda Ross También Traste De Buscarte De Diferentes Colores Coloridas Para que Veas Los Diferentes Estilos Para que Puedas Comparar De una Tienda A la Otra Diferentes 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 ¡Gracias! Aquí estamos en Diddy's En las camisetas para niños Ve Estas aquí si había Un poquito más de marca Pero súper económicas Muy bonitas Esta era Harley Creo que se pronuncia así Disculpen mi inglés No sé inglés Aquí está también esta otra de marca Estaba repetida Mira por solo $5.99 Barata Aquí está esta Puma Por $7.99 Bien económicas Aquí en la tienda de Diddy's Tear la tienda de Dios Y aquí está Y aquí está la Tienda de Delphine ¿Qué es lo que nos haces? Y aquí está la Tienda de Dios Yo creo que es unaddai para los que nos lo haces Para el futuro de la Tienda de Dios Y aquí está la Tienda de Dios Y aquí está la Tienda de Dios Aquí ya es la tienda de Ross con sus camisetas y me encontré esta de Naruto que me trajo recuerdos a mi sobrino le gustaba mucho cuando estaba chiquito esta de Popeye mira por $7.99 ya está volviendo a lo de antes para ahora vean esta DC por $9.99 espero y este vídeo te haya ayudado para que puedas comparar los precios los gustos tal vez para que puedas ver la diferencia de una tienda a la otra si es que tú tienes la oportunidad de ir a las dos tiendas porque por lo que veo no mucha gente tiene la tienda de Didis así de que si tú tienes esa oportunidad pues ve y compara gracias por haber pasado por mi canal dios te bendiga bye